¿Actores talla y reclama a Televisa que no le dan trabajo por su edad? Pues sí, el actor Carlos Bonavides, que tiene uno de los personajes más importantes en la historia de las telenovelas en Televisa, pues revela que no lo contratan por la edad. Estamos hablando de Carlos Bonavides, o mejor conocido como Huicho Domínguez. El famoso actor brindó una entrevista exclusiva para la revista TV y novelas, en la que aprovechó para denunciar que se encuentra sin empleo, debido a la edad, ya que no le quieren dar trabajo, a pesar de haberle dado grandes éxitos a Televisa, sobre todo como el premio mayor. El actor confesó que se siente discriminado por tener 79 años, pues con esa edad ya le resulta difícil conseguir trabajo. Se me hace injusto que por la edad ya no me den trabajo. Con ese pensamiento estamos fritos, en cualquier condición o circunstancia hay que respetar la edad y si estás enfermo, cuidarte y protegerte. Y si estás bien físicamente, tenga la edad que tengas, darte la oportunidad de trabajar, explicó. En mi caso me siento joven, aunque ya tenga 80 años, por eso se me hace injusto que digan, no lo llames porque es mayor. Bueno, efectivamente lo que dice Carlos Bonavides refleja mucho lo que pasa en la sociedad mexicana. Más allá de que esto pasa en los medios de comunicación y en las televisoras, en la Seca Televisa o donde sea, creo que refleja mucho y me parece erróneo que si ustedes se fijan, la edad va siendo una cosa complicada. Y al final de cuentas, como él lo dice, es un padre de familia, tiene que sostener una familia y le tendría que dar un empleo. Porque además es un buen actor que puede seguir cumpliendo perfectamente con la creación de personajes. Para mí además me hace una persona súper conservada, uno parece de 80 años, se ve mucho más joven y es un señor que toda su vida la ha dedicado a la televisión, es actor. Entonces sí creo que por ahí hay un error, tendrían que darle buenos personajes al buen Carlos Bonavides y pues esto tiene que cambiar, no solamente en Televisa, no solamente en las televisoras, tiene que cambiar a nivel general. Los adultos mayores tienen que seguir teniendo la oportunidad de trabajar, sobre todo si estamos considerando que las pensiones, por ejemplo, que no tienen los actores, cabe destacar, las pensiones, pues de alguna manera se resultan cada vez más complicadas. O sea, se les da una pensión a cierta edad, pero esas personas siguen con las ganas de seguir trabajando. Desde mi punto de vista, habrá que poner atención en esto y en este caso específico del señor Carlos Bonavides, o que muchos lo conocen como Huicho Domínguez. Yo espero de verdad que tenga mejores oportunidades laborales, porque las merece, porque toda su vida se ha dedicado a entretenernos y esta gente que toda su vida se ha dedicado a darnos momentos de comedia, momentos bonitos, tiene que ser valorada. Bien por Carlos Bonavides por alzar la voz, yo espero de verdad que tenga pronto una buena respuesta por parte de Televisa. Nos vemos en el próximo video, déjanos un comentario, déjanme gusta y nos vemos en el próximo video en este canal. Gracias. Pues no, Mijiela, Verónica Castro dijo no, entérate a quién. Además, una famosa demanda a Televisa. Todos los detalles dando clic en nuestro video. Gracias.